Mi hamburguesa perfecta llevaría aguacate, llevaría queso y bastante tomate. Esa plancha con queso, tomate, de todo. Cuanto más lleve mejor. Mi hamburguesa perfecta de un cuarto de kilo con queso y bacon y pepininos. A mí me gusta la plancha, la hamburguesa de tener la plancha y ya está. Me lo lleve todo. Lechuga, tomate, semollas, deshidratadas.